de Noticias S.I.N. Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan en esta primera emisión de Noticias S.I.N. hoy viernes 13 de mayo, les informan, llame el canal. Y Jessica Hasbun, saludando a aquellos que nos sintonizan a través de Color Visión y por supuesto aquellos que están conectados con nosotros en las plataformas digitales, en especial nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a esta primera emisión. Iniciamos con los abogados de los policías detenidos, por la muerte del joven David de los Santos, que murió a causa de una golpiza de la que fue objeto en el desacamento de Naco, tras ser arrestado en Aguramol. Así lo aseguran, faltan más implicados en el caso. Los cuatro agentes y tres civiles que compartieron celda con de los Santos, comparecen en este momento ante un juzgado de la instrucción para el conocimiento de las medidas de coerción en su contra. Nuestra compañera Jessica Soriano está en vivo desde el Palacio de Justicia del Distrito Nacional. Adelante, Jessica. Gracias, muy buenas tardes. En caso de que una vez más no se vuelva a aplazar la audiencia, pues hoy un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional decidirá si envía o no a prisión preventiva, como lo sugiere o lo pide más bien el Ministerio Público, a los siete implicados en la muerte del joven David de los Santos, ya que hoy se le conocerá la medida de coerción en este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Waldo Paulino, quien es el representante legal del segundo teniente Germán García de la Cruz y del cabo Alfonso de Sena Hernández, denunció que fueron miembros de la Policía de Acción Rápida quienes ingresaron al cuartel y rociaron gas pimienta en la celda donde se encontraba de los Santos y otros detenidos. El abogado Cándido Simón, quien forma parte de la defensa del segundo teniente García, indicó que tanto su representado como el cabo Alfonso de Sena no se encontraban en el destacamento del NACO, mientras de los Santos era golpeado debido a que tuvieron que salir para volver a reapresar a uno de los detenidos que se defecó deliberadamente para escaparse, lo que a juicio del abogado Simón evidencia la falta de atención y recursos que tienen los policías en los cuarteles, en tanto que Heriberto González, abogado del raso Siri Manuel González, dice que su cliente no tiene razón para estar detenido porque en el momento en el que supuestamente el obsiso fue golpeado de manera brutal, este se encontraba dormido en el destacamento. Escuchemos algunas de las declaraciones que ofrecieron más temprano, tanto implicados en este caso como abogados de la defensa. Policía asesino, policía asesino, aquí estamos, aquí estamos, para que vean inocencia de nosotros. Policía asesino, para que vean inocencia de nosotros. La policía rápida, que son los que usan gas pimienta y por la ventana del lado de afuera, rocean la celda con gas pimienta, ahí es que se incomodan los presos en contra de David de los Santos. Claro que sí, lo vamos a someter también, no sabemos cuánto falta, solo va a determinar la investigación. Nuestro patrocinado nada tiene que ver con este hecho y es por ello que invitamos a la Fiscalía del Distrito Nacional a que realice una investigación exhaustiva porque en verdad no la han hecho. Ese ciudadano fue golpeado por los presos, no por los policías y mucho menos por mi patrocinado porque en ese momento en que ocurrió este hecho, él estaba durmiendo. Hasta ver este caso, lo que deba mandar ese mensaje para que le quiten los funcionarios, los policías a los funcionarios y a los empresarios y a las plazas comerciales y se le asignen a los destacamentos. Tal vez el mensaje que Chud debe llevarse ahora es de que esto sucedió, estas desgracias han estado sucediendo por la falta de atención y de recursos que tienen esos policías en esos destacamentos. Por el caso también han sido involucrados los civiles en Michael Pérez Ramos, Juan Carlos Martínez Peña y Santiago Mateo Victoriano, quienes estaban recluidos en la celda del destacamento del ensanche Naco cuando los policías se llevaron al obsiso David de los Santos el pasado 27 de abril, tras ser arrestado luego de un inconveniente en una plaza comercial de esta capital. Pese al que el conocimiento de esta solicitud de medida de coerción estaba programada para las nueve de la mañana, no fue hasta hace poco cuando los siete implicados en la muerte del joven de los Santos fueron trasladados hasta la sala de audiencia, donde todavía siendo ya las dos y siete de la tarde aún no ha iniciado este conocimiento de medida de coerción puesto a que faltan dos abogados de la defensa. Es todo lo que tengo por el momento. Regreso con ustedes al set de noticias. Jessica, gracias. La oficina de atención permanente de Santiago conocerá en las próximas horas la solicitud de medidas de coerción contra tres miembros de la policía implicados en la muerte del barbero Richard Baez, quien según la fiscalía llevó la golpiza de la que fue objeto mientras estuvo detenido en el cartuel del Cienfueros. Los detenidos son el capitán Manolo Aquino, el primer teniente Manuel de Jesús de la Cruz y el segundo teniente Vladimir Joel Jerez Suárez. Toda la persona que Richard pasó por el lado tiene que ser sometida, por todos los departamentos que él pasó, porque hubo un departamento que por ejemplo cuando lo llevaron de Cienfuegos a la base, fiscalía no le hizo la evaluación. Además de prisión preventiva para esos agentes, el Ministerio Público solicita que el caso sea declarado complejo. Continuamos con la justicia, ya que el Ministerio Público desglosa este viernes las acusaciones en el juicio de fondo contra Argenis Contreras y demás implicados en el homicidio del abogado Junior Ramírez y el escándalo de corrupción en la OMSA. La segunda audiencia del juicio de fondo se desarrolla en el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional. Cambiamos de tema, tras el secuestro de dos autobuses en Haití en solo una semana, las compañías de transporte de pasajeros cancelaron temporalmente sus viajes transfronterizos, dejando varados a decenas de personas que requieren viajar a la vecina nación por comercio, razones familiares o trámites, o simplemente enviar paquetes. Representantes de las diferentes compañías se reunieron este viernes a puertas cerradas con la Dirección Nacional de Investigación como parte de las indagaciones. Jessy Capellanos tiene la información en directo desde la compañía de transporte Capital Coachline, que ya fue blanco de un secuestro. Buenas tardes, Jessy. Gracias a CIES, los haitianos que acudieron a paradas como esta para enviar paquetes a su país natal. Fueron devueltos debido a la suspensión de los viajes por secuestros a sus vehículos personal y pasajeros en esa nación. Asimismo, unos que acudieron a acompañar a otros señalaron que tenían planeado reunirse pronto con sus familiares en Haití, pero el temor a un posible secuestro los obligó a no continuar con sus planes. Era importante, pero toca esperar, no hay de otra. Vamos a ver si DHL se lo pueden enviar. No, le van a ir sin bala, no hay de nada. El viaje en avión. El para la conduz va para aquí en avión. No, yo voy a veces, pero no, por la ola no, cada año uno va para allá. ¿Y este año? ¿Cómo está la cosa? No, iba. Por todo lo que está pasando. Por esa situación, este y otras empresas que transporta pasajeros al vecino país han suspendido los viajes a Puerto Príncipe. Cruzando por la frontera de Jimaní. Sin embargo, otras, como es el caso de Caribe Tours, mantiene un viaje al día, pero cruzando la frontera de Dejabón hasta Cabo Aitiano. Estamos viajando por Cabo Aitiano, que es una zona pacífica, que no ha habido problemas, nunca ha habido problemas por ahí, pero están suspendidos viajes por ahí, por Jimaní y a Día Piña. La tarde del jueves, la policía haitiana informó que tras realizar un operativo, fueron liberados un grupo de pasajeros, el chofer y personal de apoyo del autobús de esta compañía, que fueron secuestrados por individuos armados en una localidad cercana a Puerto Príncipe, mientras que permanecen secuestradas 13 personas que iban a bordo del autobús de la empresa dominicana Metro, el cual fue retenido el pasado domingo por el grupo armado denominado 400 Maguazo, en la misma comunidad en la capital haitiana, cuando cruzó por Jimaní. Mientras persistan los secuestros y la inseguridad en la capital haitiana, las empresas de transporte dominicano no tienen previsto reanudar los viajes que tengan que cruzar por la frontera de Jimaní. Por el momento es todo lo que tengo, yo retorno a los estudios. JC, gracias. Y en torno al tema es nuestra pregunta de Twitter el día de hoy. ¿Cree usted que las compañías de autobuses han tomado una correcta decisión al no viajar a Haití hasta contar con un mínimo de garantías para su seguridad? No olvide responder con el hashtag OpinesiN y como siempre le pedimos que lo haga con respeto, sin injurias, difamaciones ni malas palabras. Seguimos en Haití porque cinco miembros de una banda de secuestradores murieron en enfrentamientos con la policía en diferentes sectores de Petionville, mientras otras seis fueron arrestadas. La institución difundió en su cuenta en Twitter que los pantilleros eran miembros de la banda encabezada por Vitellom, quienes consideraron uno de los principales delincuentes. Según la policía, la banda ha estado involucrada en secuestros, homicidios y robo de vehículos. El primer ministro haitiano, Ariel Henry, lamentó la tragedia a través de su cuenta de Twitter en la que afirmó la noticia del hundimiento de un barco frente a las costas de Puerto Rico que causó la muerte de 11 de nuestros compatriotas me conmocionó profundamente. Además, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas de esta nueva tragedia al detallar que nos enluta y nos sume en la mayor desolación. Y la Armada confirmó que son dominicanos quienes organizaron el viaje ilegal que sosobró el jueves en las costas de Puerto Rico, quienes se encuentran detenidos. El vocero de la institución informó que el servicio de guardacostas de Estados Unidos continúa las labores de búsqueda y rescate de otras posibles víctimas. Son dos dominicanos, están en manos de las autoridades del servicio de guardacostas de Estados Unidos y del CVVP de aduanas de Estados Unidos y están en investigación. Asimismo, el oficial confirmó que hasta el momento 38 de las personas que viajaban en la embarcación fueron rescatadas con vida. Nosotros más adelante, por supuesto, tendremos el reporte en exclusiva desde la isla del Encanto. Nos vamos ahora a Montecristi, donde los bomberos de cuatro provincias ofocaron un incendio que se registró en el Parque Nacional El Morro. Tenemos a Beli Molina ampliando el tema en directo desde el lugar del siniestro. Gracias. En esta área inició el incendio que afectó la mañana de este viernes el Parque Nacional El Morro. El fuego fue provocado supuestamente al producirse un cortocircuito en un medidor eléctrico de una de las residencias. Hasta el momento tenemos entendido que fue un cable de alta tensión que cayó. Lo que hicimos fue ir haciendo una trocha para que el fuego no siguiera caminando hacia arriba. O sea, le íbamos caminando toda la orilla hacia una trocha aproximadamente de dos metros de año, quitando toda la vegetación que había. Entonces, cuando llega la trocha ya no encuentra más vegetación, en este caso la partillo, que es un combustible. Los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente aún no han cuantificado los daños. Y ya nuestro equipo técnico, entonces, va a hacer el informe, el peritaje, para saber el área afectada y las especies que fueron afectadas. Ambientalistas lamentan el siniestro ocurrido en el Parque Nacional. Es muy penoso porque tú sabes que esta es una de las áreas que nosotros cuidamos más. Entonces, entre insectos, reptiles, hay una pérdida grande. Y el bosque seco, tú ves, hay muchos guayacán que se quemaron. Vamos a decir, especies endémicas de aquí, del morro. Es muy lamentable. Bomberos de las cuatro provincias de la línea noroeste participaron y sofocaron totalmente este incendio. Ahora retorno con ustedes. Y le recordamos que usted puede seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba SIN 24 horas, donde podrá encontrar de forma ágil y rápida todo nuestro contenido. No le cambie. Ya volvemos. No le cambie.